El sector de la construcción se está quedando muy atrás en comparación con otro tipo de disciplinas. De hecho, en los últimos estudios demuestran que la construcción es la disciplina menos digitalizada después de la caza. Esto obviamente está suponiendo un problema y es verdaderamente urgente el pensar en un cambio en sistemas de construcción y también en sistemas de diseño asociados a la nueva tecnología que ya no está por venir, está con nosotros y simplemente tenemos que entender, disfrutar y usar para un cambio positivo. Hay diferentes canales tecnológicos que son verdaderamente útiles para la construcción y para la arquitectura, pero principalmente la vía de la automatización es algo que deberíamos empezar a adoptar en varias partes del proceso de diseño y del proceso constructivo. La construcción genera muchísimos desechos, muchísimos residuos, es algo tedioso, lento y sobre todo que conlleva riesgos para el trabajador. Creo que con tecnologías de automatización y construcción prefabricada y también pensando en diseños que puedan facilitar esta construcción de manera más eficiente, podemos reducir este tipo de riesgos, realizar también una arquitectura y una construcción más sostenible, reducir la huella de carbono y también aumentar la efectividad y con ello disminuir el precio de nuestros edificios, sobre todo de nuestras viviendas que necesitamos cada día más. Bueno, Nagami está especializado en la construcción con robots industriales y diseñamos protocolos para este tipo de construcción. Hemos empezado sobre todo focalizándonos en la impresión 3D de gran escala, entonces estamos desarrollando procesos de impresión 3D propios del diseño industrial y también de la escala arquitectónica. Estamos imprimiendo de una manera muy eficiente con plásticos reciclados, también aumentando esta productividad, imprimiendo cada vez más y más rápido y de una manera muy muy versátil. Podemos imprimir sin necesidad de moldes, podemos desarrollar piezas diferentes que están reduciendo además esta cadena de producción al mínimo. Vamos desde el diseño y desde simplemente la herramienta de diseño a la máquina de producción sin ningún paso intermedio y esto es un gran paso, creemos, para aumentar la eficiencia en la manera que construimos. Yo creo que Reveal ha sido una iniciativa y una experiencia fantástica, también un poco para darnos cuenta de cuáles son nuestras oportunidades para el desarrollo. Hay realmente empresas que están abocando mucho por la innovación y están un poco impulsando esta feria a que generemos diferentes cuestiones, que nos preguntemos no cuáles son los siguientes pasos a seguir, sino los pasos que deberíamos estar siguiendo ahora mismo. Y un poco yo creo que entre todos, entre arquitectos, diseñadores, profesionales de la construcción, creo que eventos como este son muy positivos para que juntos trabajemos por tener no solo una disciplina mejor, sino un planeta mejor.